Hola a todos que tal, muy buenas tardes, soy el señor youtube, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vengo yo trayéndoles a ustedes lo que son pues una forma de como decorar tu texto para tus trabajos en photoshop, bien, para esto vamos al archivo, vamos en nuevo bueno yo luego voy a poner a fotografía y lo voy a dar en 5x7, esto es un ejemplo vale obviamente yo lo pongo aquí como ejemplo, bien, recuerdan ustedes que en el video anterior en el video que yo hice de la herramienta texto me puse a decorar un texto aquí con estilos y esas cosas bueno pues hoy lo vamos a modificar casi igual pero un poco más personalizado vale, bueno, si nos vamos a la herramienta texto, vale, ya había yo mencionado en el video anterior si no has visto el video anterior lo voy a dejar en una tarjeta y lo voy a dejar, voy a dejar el link de ese video en la descripción del video para que puedas verlo, vale, si nos vamos a la herramienta texto y nos vamos a este apartado nos aparecen todas las letras, yo voy a poner una letra de ejemplo voy a poner por ejemplo esta, me voy a posicionar aquí y voy a poner una letra, bueno, algo así si no lo voy a poner hormiga, vale, una palabra más o menos así, hormiga de mi lado derecho tengo muestras, tengo colores, vale, en donde si yo puedo mover aquí puedo pues mover la saturación de los colores, obviamente cuando el texto ya está trabajado pero nos vamos a enfocar en los estilos, aquí tenemos muchos estilos, vamos a hacer los principales en un video después les voy a enseñar como cargar estilos y todas esas cosas pero ahorita solamente vamos a trabajar con los que trae por predeterminado Photoshop vale, vamos a poner por ejemplo aquí este estilo y ven que me ha cambiado la letra ahora vamos a editar este texto como si fuera como si fuera una imagen, vamos a darle forma, vamos a darle color etcétera vamos a darle aquí doble clic en el texto, en la capa del texto y me aparece el cuadro de estilo de capa que es como si estuviéramos, como si fuéramos a trabajar con una imagen bien nos aparecen los estilos, los estilos de fusión por defecto vamos a enfocarnos primero con la sombra, ven que aparece ahí un poco la sombra siempre, bueno, yo siempre aconsejo quedarle en color negro si estamos utilizando un color como este dorado si yo le doy a la opacidad ven que al subir yo la opacidad como que se anotó un poco el sombreado vamos a jugar con la distancia de igual manera, ven ven que si yo puedo con la distancia no vayan a hacer esto porque si ustedes hacen eso o sea, obviamente su imagen se ve feo, se ve mal vale entonces vamos a darle una distancia que les parecerá un 10 de extensión le vamos a dar un 15 y de tamaño que les parecerá pues un 8 vale como ven le estamos dando forma a esta letra este texto ahora si nos vamos a sombra aquí en la sombra ven que ha cambiado la letra un poco porque se ve un poco contorneada si yo quito la sombra ven que desaparece vamos a poner la sombra la sombra igual aconsejo ponerla en negro vale y en el modo de fusión que se quede en multiplicar igual jugamos con la distancia ven que si yo muevo ahí si a mi me gusta dejarlo así se quedaría en un 12 vamos a poner un 12 y de retraer vamos a ponerle que les parece un un 6 está bien aunque ya veo que me está opacando el color vamos a dejarlo en un 1 y de tamaño pues yo considero no dejarlo tanto en tamaño porque si no estaríamos dañando el color de fondo del texto ahora vamos a resplandor exterior aquí en resplandor exterior vamos a jugar un poco aquí que tiene un un color vamos a cambiárselo a un color que les parece vamos a ponérselo azul vamos a ponerse por ejemplo celeste verde rojo yo creo que un azul pues fuerte para que llegue a notarse un poco como ven se contornea en azul un poquito si yo le subo la opacidad pues se vería más vamos a subírsela toda en ruido nunca le suban el ruido a una imagen porque se ve mal en extender vamos a dejársela en un 14 y en tamaño en un 8 vamos a resplandor interior vale como ven le estamos dando forma un poco de más vida a esta letra a esta imagen vale en resplandor interior pues vamos a dejársela así vamos a subirle la opacidad vamos a jugar con con la opción de retraer vamos a dejársela en un 13 de tamaño este en 5 vamos a dejársela a un 7 ven que la letra ha cambiado ha cambiado bastante ahora vamos a bisel y relieve aquí ya nos estaría quitando parte de lo que ya habíamos tenido si vamos jugando ya con esto para abajo nos empieza a quitar los estilos que ya pusimos vale igual aquí en el contorno obviamente no 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 queremos eso ok si yo quito la opción satinado ven que cambia el color de fondo o sea ya no cambia dorado sino ya estaría como amarillo entonces vamos a dejárselo en normal que quede como un poquito así dorado oscuro en la superposición de colores me la cambia a un color rojo obviamente porque está en eso vamos a ver si puedo jugar un poco a ver si le da un poco al amarillo miren que si yo lo pongo en amarillo obviamente me lo pone entonces se lo voy a dejar igual vale bueno esto está marcado en superposición de motivo bueno aquí yo les consejería que no le moviera nada y pues no cambia nada aquí en el trazo ven que si yo marco el trazo la imagen pues obviamente se altera un poco entonces ya sería dejarla hacia el gusto vale y aquí tendríamos pues prácticamente tendríamos este texto ya trabajado vale podemos hacer esto mismo con otras con otros textos vale ven que aquí en los ajustes yo le puse todos estos efectos aquí me aparece vale vale tal y como configure este texto después vamos a seguir trabajando con los con los demás estilos vamos a ver cómo configurarlos vamos a ver cómo descargarlos vale pero es una forma de poner pues el texto ok así que eso sería todo no olviden suscribirse al canal yo soy el señor youtube denle like por favor y nos estaríamos dando perdón nos estaríamos viendo en el siguiente video adiós vamos a ver vamos a ver